Hace varias décadas, en los años 1950, 1960 y demás, uno de los requerimientos para poder decir que llegaste al sueño americano era ser dueño de tu propia casa. Hoy en día, tras las subidas en el precio de las casas como tal, las subidas de intereses y el estancamiento de los salarios para la clase media, llegar a este sueño es cada vez más difícil. Por eso, en el video del día de hoy vamos a estar tratando de responder una pregunta muy común, que es ¿qué vale más la pena comprarse una casa o rentar? Ya que, aunque la respuesta a esta pregunta solía ser muy fácil en el pasado, hoy en día, con la situación que estamos viviendo, la respuesta se ha complicado un poco. Se ha complicado al punto que puede que ya no valga la pena comprarse una casa en los Estados Unidos. Ahora, antes de hacer esto, ya que estamos hablando acerca de subidas de intereses y demás, ¿cómo le suena generar 5% de intereses en el efectivo que tenga en su broker sin utilizar? Bueno, pues gracias a Weibo, el sponsor de este video, esto y mucho más es posible. Weibo es una aplicación para invertir en la bolsa de forma gratuita, que además de ofrecerle este nuevo 5% de interés en el dinero que tenga en efectivo en su cuenta, tiene un montón de otras herramientas. Además de eso, Weibo le está corriendo una promoción especial para los seguidores del canal, donde si usted decide abrirse una cuenta y depositar en la plataforma a través del enlace que les dejé en la descripción, pueden llegar a ganarse hasta 12 acciones de regalo, lo cual es excelente. Una vez más, gracias a Weibo por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Pero bueno, habiendo dicho eso, hablemos acerca de qué es mejor hacer actualmente en los Estados Unidos, comprar o rentar. Ahora, para poder hacer esto, tenemos que tener una base y por eso lo voy a estar enseñando dos casas que escogí aquí en el área de Miami, dos casas de la clase media, una que está a la venta y otra que se está rentando. A pesar de que Miami es un mercado muy caliente y las rentas y las casas han subido muchísimo, al final la diferencia entre comprar y rentar es lo que estamos discutiendo en este video. Así que en el resto de los Estados Unidos, esto mismo debería de aplicar, aunque obviamente los números van a ser un poco distintos. Aquí podemos ver la casa a la venta, que es una casa de $465,000 dólares, tres cuartos, tres baños y 1,452 pies cuadrados de espacio. Ahora, la casa que se está rentando, a pesar de que no tiene las mejores fotos, podemos ver aquí que cuesta $3,500 dólares al mes, tres cuartos, tres baños y 1,461 pies cuadrados de espacio. O sea, es prácticamente lo mismo. Estas casas no son ni súper caras ni súper baratas, estamos hablando de una casa de clase media, esto es lo que se le llama un townhouse aquí en Miami, que son súper comunes, sobre todo en los suburbios. Y tengan en cuenta que ambas de estas casas quedan bastante cerca una de la otra, o sea que no debería haber mucho cambio debido al área en cuanto al precio. Ahora viene lo divertido, así que hágase unas palomitas o tómese un café, no sé, porque vamos a estar contabilizando todos estos gastos para poder compararlos. Debido a que cuando uno renta una casa o un apartamento, uno tiene el gasto fijo, al menos por un año, lo que vamos a tratar de hacer es comparar los gastos extra que vienen tras comprarse una casa para ver si realmente vale la pena. Tenga en cuenta que lo que vamos a estar contando como tal son los gastos reales, dinero suyo que va a otras personas y a otras compañías, no el dinero suyo que va hacia pagar su casa como tal. Comencemos con el gasto más grande de todos, que al menos por ahora termina siendo el gasto de los intereses, teniendo en cuenta que los intereses hipotecarios están alrededor de 7% hoy en día. En la vida del préstamo, tomando en cuenta los intereses actuales, si usted pone 20% de down payment o de entrada, si usted fuese a comprar la casa, usted pagaría un total de 546,419 dólares en intereses en esos 30 años. Otro gasto que usted también pagase son los impuestos de propiedad, aquí en la Florida estos impuestos son de casi 1%, 0.98%, o sea que asumiendo que su propiedad no cambie de valor, usted pagase 136,710 dólares en los próximos 30 años en impuestos. Obviamente lo más probable es que esto no se mantenga fijo por los próximos 30 años, pero es imposible estimar cuánto es que se va a mover esto en los próximos 30 años. El otro gasto que va dentro de su pago mensual de hipoteca termina siendo el gasto en seguro, que aquí en la Florida como promedio al año uno paga unos 2,385 dólares. Una vez más es prácticamente imposible saber cuánto esto vaya a subir de aquí a 30 años, o sea que vamos a simplemente anualizar esta cantidad y esto nos da que los gastos en 30 años de usted tener esta casa en seguros serían 71,550 dólares. Ya el último gasto que fuese en su pago mensual de hipoteca es un gasto que es muy común sobre todo aquí en la Florida, que termina siendo los gastos de asociación o HOA. Esto es algo que usted tiene que pagar si vive en una comunidad y este dinero fuese hacia arreglar las áreas verdes por ejemplo, hacia el mantenimiento de la piscina, si su comunidad tiene, etc, etc. La cantidad de HOA va a cambiar muchísimo en dependencia de cuáles sean las cosas que le ofrece su comunidad, pero podemos ver pagos desde 100 dólares hasta 500 dólares al mes o más realmente en HOA. Para los propósitos de este video vamos a decir que vamos a estar pagando 200 dólares al mes y ten en cuenta que esto es algo que paga el propietario, la persona que está rentando nunca tiene que preocuparse por este HOA. Asumiendo una vez más que este HOA nunca suba, lo cual es prácticamente imposible, esto significaría que en 30 años lo que pagásemos de HOA fuese en 72,000 dólares. Ahora, otro gasto muy común para los propietarios termina siendo el gasto en mantenimiento. Se estima como promedio que el propietario de una casa se debe preparar para gastar entre 1 a 4% del valor de la casa al año en mantenimiento. Para el ejemplo de este video vamos a estar tomando 1%, que son 5,000 dólares al año, ya que yo creo que la casa tiene que estar en muy malas condiciones, tiene que ser muy viejita y demás. Para poder justificar ese 4% de gasto en mantenimiento anual. Esto significaría que vamos a gastar 139,500 dólares estimados en 30 años en mantenimiento. Tras añadir todos estos números, lo que vemos es que en el transcurso de los 30 años que usted va a estar pagando su casa, sí, ya terminó de pagar la casa y la casa es suya, pero usted pagó un gran total de 966,179 dólares, o sea, más del doble de valor en la casa en otro tipo de gastos, gastos los cuales una vez más van a otras personas allá afuera. Si usted hubiese rentado por estos 30 años la misma casa y que se hubiese mantenido al mismo precio, usted hubiese gastado un gran total de 1.26 millones de dólares, o sea que al menos por ahora vale más la pena comprar, teniendo en cuenta lo que hemos discutido hasta ahora. Lo que pasa es que aún nos faltan muchas cosas por contabilizar y lo próximo de lo que le quiero hablar es uno de mis temas favoritos, el opportunity cost o costo de oportunidad. Si usted pone un down payment o un pago de entrada de 20%, en el ejemplo que estamos mirando, estamos hablando de 93,000 dólares que tiene que poner en esta casa de una vez. A esto le tenemos que añadir los costos de cierre de la venta de la casa que normalmente tienden a ser alrededor de 2% del valor de la misma o 9,300 dólares. O sea que para poder comprarse esta casa entrando con el 20% de down payment, que es lo que se recomienda normalmente, usted tuviese que poner de una vez 102,300 dólares. Si asumimos que la persona que está rentando tiene este dinero en mano, pero en vez de ponerlo en la casa, decide invertir este dinero en algo como la bolsa de valores, que como promedio ha dado un 7% de retorno anualizado, contando la inflación, esto realmente mueve mucho más la balanza hacia rentar. Si usted decide invertir este dinero y logra generar ese 7% de crecimiento anual por los próximos 30 años, al final de ese tiempo, usted va a haber convertido esos 102,300 dólares en 778,733. O sea, 676,433 dólares de ganancia extra, lo cual obviamente empuja la balanza hacia rentar. Ahora, lo que pasa es que realmente la mayoría de las personas que están considerando comprarse una casa o que inclusive están considerando rentar, no tienen ciento y pico mil dólares guardados listos para desplegar, o sea que este caso es un poquitico irrealista. La mayoría de las personas que se están comprando una casa hoy en día ponen alrededor de 5% de down payment y obviamente a esto le tuviésemos que añadir los closing costs. Así que en vez de 102,300 dólares requeridos para comprarse una casa a 20%, estamos hablando más de 32,550 dólares para comprarla a 5% de entrada. Esta cifra es mucho más realista. Si hacemos el mismo ejercicio de invertir este dinero esperando un 7% de retorno, en 30 años usted terminase con 247,778 dólares, o sea, 215,288 dólares de ganancia, que obviamente es un opportunity cost o un costo de oportunidad asociado al comprarse la casa en vez de continuar rentando. Ahora, lo que pasa cuando uno se compra una casa es que si uno no pone el 20% de entrada, esto significa que va a estar pagando lo que se llama PMI. El PMI o Private Mortgage Insurance es un seguro que usted le tiene que pagar a su prestamista si usted pone menos de 20% del valor de la propiedad de entrada. Usted tiene que pagar este PMI todos los meses hasta que logre llegar a ese 20% de valor de la casa con sus pagos mensuales, y esto, tomando en cuenta el ejemplo que les di, pudiese pasar en unos 11 años más o menos. Así que si asumimos que el valor de esta casa no se va a mover en los próximos 11 años, el PMI que se tiende a pagar es 1% del valor del préstamo que usted pidió, así que estaríamos hablando acerca de unos $4,417 al año por 11 años, lo que igualaría un gasto extra de $48,592. Añadiendo todo esto, esto nos daría que el gasto total estimado de comprarse una casa por los próximos 30 años serían $1,229,999. O sea, extremadamente cerca de esos $1,26 millones que tuviese que pagar en 30 años en renta, y tomando en cuenta que asumimos varias cosas, como que el seguro no iba a subir y cosas así, es posible que la balanza se termine inclinando, una vez más, hacia rentar. Ahora, hasta ahora solo hemos contabilizado los gastos relacionados con la compra de una casa, no hemos contabilizado ninguna especie de beneficio. El primer beneficio de comprar una casa es el hecho de que el valor de la misma puede subir en el transcurso de los años. Se estima que las casas en los Estados Unidos suben alrededor de 3% cada año, esto significaría alrededor de $663,000 de ganancia, ganancia a la cual tenemos que descontarle a los gastos. Además de eso, al usted comprarse una casa, usted también va a ganar varios beneficios a la hora de los impuestos. Usted puede descontar todos los pagos de intereses que haya hecho en su hipoteca, y al menos acá en la Florida usted también puede descontar los pagos que haya hecho hacia los impuestos de propiedad. Si la suma de estos dos está por encima del Standard Deduction, que en este 2023 son $13,850, usted puede ahorrar un poco de dinero. Ahora, saber exactamente o inclusive un estimado de cuánto dinero usted va a ahorrar es prácticamente imposible, ya que depende mucho de su situación, cuál sea su tax bracket y todo lo demás, así que no vamos a contabilizar esto, aunque tenga en cuenta que definitivamente con una casa con este valor, por encima de los $400,000, usted va a estar ahorrando algo de dinero todos los años en impuestos. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que si usted se saca una hipoteca en el día de hoy, el pago suyo se debería mantener igual si escogió una hipoteca de interés fijo por los próximos 30 años, mientras que históricamente el precio de las rentas no se ha mantenido estable por 30 años. Se estima que el precio de la renta sube alrededor de 3% más o menos todos los años, en dependencia del propietario y en dependencia de la ciudad obviamente. Así que en el caso de rentar, realmente no estaríamos rentando esa propiedad por $3,500 dólares por 30 años, sino que el costo fuese mucho pero mucho más alto. De acuerdo a mis cálculos, contando ese 3% de inflación en rentas anual, al final de los 30 años usted estuviese pagando más de $8,000 dólares mensuales en renta y en el transcurso de los 30 años usted hubiese terminado pagando $1,998,167 dólares. Todo esto sin contar que si usted se saca una hipoteca y el interés está alto, como estamos viendo actualmente, en un par de años si los intereses bajan usted puede refinanciar esa hipoteca, lo que significa que el pago total de intereses que va a estar haciendo es considerablemente más bajo. Ahora, como no sé exactamente cuándo van a bajar los intereses o cuándo una persona decide refinanciar, no voy a estar contabilizando esto a pesar de que son unos ahorros increíbles si decides sacar la cuenta. Ahora, yo sé que asumimos varias cosas aquí y que hay varias variables que puede que estén equivocadas, pero a ver, yo creo que es bastante difícil predecir cómo se va a mover todo esto en 30 años. De todos modos, debido a que la diferencia en costos es tan grande, yo creo que esto demuestra que aún vale más la pena comprarse una casa en los Estados Unidos que rentarla. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hasta ahora solamente hemos calculado los primeros 30 años, pero esto es porque después de ese periodo de tiempo, obviamente va a ser mucho más barato tener la casa ya que no tiene que pagar ni intereses ni principal en su pago mensual. Ahora, ¿significa esto que definitivamente para todo el mundo la respuesta es comprarse una casa y no rentar? Obviamente no. Por ejemplo, uno de los beneficios más grandes a la hora de rentar es la flexibilidad que usted tiene. Si usted quiere vivir un año en Manhattan, un año en Miami y un año en California, primero que todo espero que tenga muchísimo dinero, pero lo puede hacer si decide rentar, mientras que si se compra una casa en alguno de estos lugares, no va a poder moverse mucho. Junto con eso, la barrera de entrada, por así decirlo, para comprarse una casa, todos sabemos que es muy alta, sobre todo hoy en día con las finanzas de las personas y demás, ya que para poder comprarse una casa uno tiene que tener muy buen crédito, uno tiene que tener un buen down payment, un buen dinero para ponerle entrada, unas finanzas muy sólidas y mucho más, mientras que cuando uno va a rentar, los requerimientos son un poco más relajados. Al final, la respuesta de que es mejor comprar o rentar va a variar mucho de persona a persona, ya que depende de un par de cosas como cuál es el objetivo de esta persona y qué es lo que más valora, flexibilidad o estabilidad, junto con cuál es su situación financiera actualmente, ya que si no está muy bien que digamos su situación financiera, simplemente no se va a poder comprar una casa. Ahora, tenga en cuenta que habiendo dicho todo esto, no quiero decir que el comprarse una casa en los Estados Unidos es fácil ahora ni nada por el estilo, el hecho de que valga más la pena que rentar no significa que es fácil. Esto ha llevado a muchos a pensar que el sueño americano ha muerto y por eso el otro día les hice un video acerca de este tema, espero que les guste, nos vemos en la próxima, chao.